Talles Magno es una de las grandes sensaciones del fútbol brasileño en estos momentos. Tiene 18 años, ha sido internacional sub-17 con Brasil y milita en el Vasco de Gama de Río de Janeiro. Con solo 16 años, llegó al primer equipo de Vasco y firmó su primer contrato profesional. Debutó el 2 de junio de 2019 en una derrota ante Botafogo por 1-0. Talles Magno se hizo famoso durante el Mundial Sub-17, celebrado en Brasil. Fue uno de los mejores jugadores de la canarinha y tuvo que abandonar el torneo antes de tiempo por una lesión. Juega de delantero, es potente y tiene una estupenda relación con el gol. Varios clubes europeos ya se han interesado por él. Se habló del Sevilla, del Alaccio y del Bayern Leverkusen. Pero los 25 millones que cuesta hacen muy complicada su operación. Talles Magno también fue noticia por una lesión que se produjo durante los carnavales de Río. Durante la celebración del carnaval, se rompió el quinto metatarsiano, una lesión que ha tenido también Neymar, y tuvo que estar parado durante bastante tiempo. Es un producto de la cantera de Vasco y un jugador idolatrado por la afición. Se trata de uno de los delanteros con más futuro del fútbol brasileño. Por supuesto, las pretensiones de él como jugador son llegar a Europa en algún momento. Lo veremos. Desde luego, talento tiene a raudales, Talles Magno.